¿Qué onda, viejito? Te tardas un montón, ¿vas llegando o qué? Ya estoy al aire, no puede ser posible. Tanta indisciplina, voy a hablarle a Belichick. A ver cómo pone orden. A ver, respírate, chigua. Ahí está. Espérame, déjame cambiar mi foto. Listo. Señoras y señores, estimados, amables, pacientes y siempre generosos y ponderados aficionados al fútbol americano, sean ustedes bienvenidos a Receptor Live. Nunca antes la palabra live, en serio, había tenido tanto significado para nosotros porque estamos vivos. Y eso verdaderamente hay que agradecerlo. Estamos vivos, vamos a transmitir en vivo a todos ustedes ya este viernes 8 de octubre, décimo mes de este Asiago 2020. Y vamos a intercambiar muchas opiniones y puntos de vista con ustedes absolutamente en vivo. Y además creo que ahora sí vamos a poder ver los mensajes, ¿no? Alberto García, Ramos, me da mucho gusto saludarte. Vamos a hacer el intento porque creo que sí, pero sí, ya llegó la gente, ya llegó justamente Güero 5, es el primero en llegar y dice Rick and Morty y dice Lluvia de Nights. Él ya sabe lo que es la dimensión Rick and Morty, a ver, explícanos Güero 5, ¿qué dice? Yo creo que todavía no, pero todavía no, la gente no sabe qué es la dimensión Rick and Morty, es que tú ya estás muy actualizado. No, viejito, a ver, la caricatura es mundial, Rick and Morty, la pasan en todos los sistemas de cable de Estados Unidos y de México, todo el mundo conocemos a Rick y al Dr. Morty, o quién, no es al revés, ver, Morty es el niño y Rick es el científico, que es un científico muy parecido al de Back to the Future, al científico, ¿cómo se llama el científico de Back to the Future? El doc, el doc, ándale, el doc, es muy parecido a él, de ahí se fusilaron la idea y entonces es una caricatura bien interesante porque no viajan por el tiempo, sino viajan en dimensiones distintas, son conceptos distintos, algunos bien locochones y entonces ese es el mundo Rick and Morty, que ya no lo han estado copiando porque ahí la gente del Máximo Avance también pone ahí sus resultados. Mira, ya tenemos en pantalla, Güero 5 comentó lluvia de likes, entonces vamos a ver una lluvia de likes, por favor, vamos a ver una lluvia de likes, por favor, por piedad a todos los que ya se van uniendo, es viernes, es viernes relajado, es viernes tranquilo, es viernes de que... No, 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 traemos varios temas polémicos, varios temas polémicos, lo siento que sea viernes, lo siento que sea viernes, pero están enredados en las redes sociales, están enredados, Entonces, pues es que el Twitter de receptor levantó ahí ámpula y la verdad es que sí cala, cala, y entonces vamos a hablar hoy de eso, pero una guerra de likes, una lluvia de likes, lluvia de likes y corazoncitos, lluvia de likes y corazoncitos, y además ahora sí les voy a explicar porque tengo mi back, back, mi back es Friday Night Lights, Friday Night Lights, luces de viernes por la noche porque hoy es viernes y en un mundo Rick and Morty sin COVID, hoy estaríamos disfrutando de fútbol, de fútbol, los lince recibiendo a los borregos del Campus México y los auténticos tigres ahí en el Gaspar Mar recibiendo nada menos y nada más que a... Los auténticos tigres recibiendo a... A Borregos Guadalajara. Sí, los borregos Guadalajara. Y a Borregos Guadalajara iba a ser una paleada esa, pero bueno, bueno, yo creo que sería el primer juego, ¿no?, de Borregos Guadalajara en la Sultana del Norte, ¿no? Ah, no, porque enfrentan al Tech de Monterrey. Y bueno, ahí en el Gaspar Mar no conocerían el lado acá de los pobres, ¿no? Pues es que aquellos son los Ricardos y estos son acá los, los nobles, ¿no? Tú siempre, siempre como el señor presidente incitando a la división. A la división de clases, a los fifís, a los fifís y al populacho sabio. Qué bárbaro, qué mal, qué mal. A la división de Castillo ya también vemos en pantalla ahí un saludo de Erick Fernández que dice, saludos a la pandilla de Receptor, excelente programa, no era Prof. Sobeck. Ahí ya no le diría al querido Erick Fernández. ¿Dónde dice? Dice programa, no era Prof. Sobeck. Saludos a la pandilla de Receptor, excelente programa, no era Prof. Sobeck. ¿Quién era el Prof. Sobeck, el de Rick and Morty? No creo, ¿no? No, el Prof. Sobeck era de Calimán, ¿no? ¿De qué era el Prof. Sobeck? Creo que sí era de Calimán, ¿no? O de Blue Demon. Pero Rick and Morty es así como el Doc de Back to the Future. ¿Qué más, qué más, quién, qué más dicen por ahí, por favor? Escríbanos porque tenemos mucho mayor porcentaje que Obama. Obama tiene 56 millones de seguidores. Pero a él lo ven menos, su seguidor lo ven menos que a nosotros, que tenemos 30 mil. Ese es bueno, ese es motivador, eso es de viernes, porque el cuerpo lo sabe. Pero explícale a la gente, ¿cómo que nos ven más que Obama, por Dios, Alberto? Pues yo no entiendo, yo no entiendo. Ahí la producción se pone a hacer ahí cálculos matemáticos, maromas matemáticas. Entonces dice que tiene 56 mil millones, pero si lo ven 15 mil, apenas es el 0.00002% de sus seguidores. Y a Receptor los ven 30 mil, y si nosotros traemos 20 o 30 viewers, son el 0.006%. O sea, que nos ven tres veces más los seguidores de Receptor a Receptor Live que los 56 millones de seguidores de Obama a Obama. Eso dicen los números. Yo la verdad no lo sé, pero bueno, escríbanos, escríbanos. Tenemos unos temas importantes de los banditos por Twitter, Alberto. Verlos soltando porque ayer fue Thursday Night Football, el fútbol de la noche. Buen partido, reñido, definido hasta el final. No pudo resolverlo el joven Tom Brady, pero casi lo saca. Y ahí hubo dos situaciones, ¿no? Una, el jovenazo se le va el avión de los downs, de las oportunidades. Se le va el avión, entonces manda un pase y le dice al árbitro, espérate, espérate, va cuarto down. ¿Qué te pasa, mi chavo? Ya fueron las cuatro, el primero y diez de los osos. Y él todavía no lo cree y dice, en la torre, me perdí. O sea, me perdí, ni siquiera volteó a verla. Estaba tan concentrado en a ver qué mandaba, que se le olvidó voltear a las laterales y ver el dado. Y entonces se le fue el avión. Y luego la otra fue, pues, de que termine el juego. Y pues, como estaba ya en esa confusión de que, chale, ya se me va el avión, ya estoy ruco, cuarenta y tres años, ¿no? Ya no debo estar en este deporte. ¡Pum! Se echa a correr y se va y no saluda. Y, uy, aquí en México se le fueron encima al joven Tom Brady, Alberto. Que qué falta de deportivismo, que le falló la honorabilidad. Y entonces, receptor, a ver, a ver, súbete, súbete ahí el Twitter receptor. Estamos viendo el video, estamos viendo el video de... ¡Ah, ya! De cuando se le olvida al joven, jovenazo Tom Brady. Pues sí, sí, perdió ahí la noción del tiempo. También en pantalla tenemos comentarios de Alejandro Ra, que dice, saludos a mi estimado grillo. Porque te quieren más a ti, Alberto García Castillo. No, no, pues es que son mis cuates. Les presté dinero y nunca me lo pagaron, pero... ¿Verdad, Willy? ¿Wilito? ¿Wilito? No, el Willy Junior. Ya estamos en el Twitter de Receptor Live, pero entonces cuál... Perdón, de Receptor.com.tmx, pero entonces no sé cuál es el tweet. No, pues es ese tweet, es ese tweet donde está la foto. Y entonces él dice, cuatro, se le fue el avión. Y en la conferencia de prensa hace referencia, ¿no, Alberto? Este, le preguntan, oye, ¿qué onda? Se te fue el viaje. Pues creías que era cuarto down, pero pues el cuarto down ya había pasado. ¿Y qué respondió el joven Tom Brady, Alberto? Pues respondió que sí, o sea, que sí fue una confusión. No tanto de que se le... Bueno, al menos así él lo quiso construir, lo quiso explicar. Que estaba más enfocado, o bueno, el equipo, hablando en plural, que estaban más enfocados en buscar la jugada grande, porque pues les quedaban ya nada más 30 segundos y todavía estaban en su propio terreno, o bueno, en medio tiempo. Entonces todavía necesitaban unas... En medio campo, entonces todavía necesitaban unas 20 yardas, ¿no? Para que fuera un gol de campo cómodo, para dar la vuelta y ganar. Y entonces lo que explica Brady, estábamos más enfocados en la jugada grande, en la jugada de largo yardaje, que en mover las cadenas. Entonces, pues ahí justamente, pues dice, la jugada de tercera fue ahí un pase medio largo y la de cuarta también. Entonces, esa fue la explicación que dio, pero la realidad es que pues su reacción inicial fue, nos falta una jugada y no, pues ¿qué nos va a faltar una jugada? Sí fue como en el tocho de plano, como cuando se te acaba, ¿no? Y pues va a cuarta y entonces quieres ahí hacerle la mala al árbitro y entonces de que sí que igual y te la da, igual y se le fue el avión a él también y no, pues te da en la cuarta, sí, ahí el joventón Brady. ¿Qué haces recuento, no? Cuando le dices, no va a cuarta, la primera apuesta, la segunda apuesta, espérate. Exacto, exacto, o sea, fue como en el tocho llanero que el Brady quiso aplicar ahí la del llano, pero pues no le salió y los bucaneros pierden con unos asos de Chicago que por ahí dicen en Twitter, yo no es que comparta la opinión antes de que Alberto García Castillo se me fuera encima, pero a ver si no son el peor equipo en estar 4-1 en la historia de la liga, porque están 4-1, 4-1 están los... Es que su defensiva está bien perrita, viejo, su defensiva, y ese Khalil Mack es verdaderamente un fuera de serie, lo traía asolado al pobre Brady, lo traía en friega y hasta se lo voltea a vida otra vez, tú, chihuahuas, tacle ya, chihuahuas, aunque sea muérdelo, a ver qué es, te amárralo, te ponle algo, chihuahuas, no, no, lo traía en friega, es muy buena defensiva la de los Chicago Bears, y entonces pues dicen por ahí que las defensivas ganan juegos, entonces, pues a lo mejor es eso, y con el Nick Foles que se avienta unos churrazos, ese globito que puso ahí en esa tercera oportunidad entre 3 tipos, se abre un huequito en medio de los 3, ahí pone la pelota y el receptor, ahí se queda, primero y 10, y ese les valió casi casi para que se acercaran al gol de campo que fue definitivo, definitorio, y entonces buena victoria de los Chicago Bears sobre Tom Brady y los bucaneros. No, ahí lo que hace Khalil Mack es extraordinario, o sea, creo que... Ahí la tenemos, ¿ya la viste? Sí, 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 justamente estoy a punto de proyectarla, pero esos son los tipos de partidos, y yo lo hablo como aficionado de los Raiders, había partidos en los que Khalil Mack simplemente se adueñaba, se adueñaba del juego, y entonces en el momento en el que él se decidía, en esta jugada voy a presionar al quarterback, lo hacía, lo hacía, un partido, yo creo que es el mejor partido de Khalil Mack en su carrera con los Raiders de Oakland, fue contra las Panteras de Cam Newton en ese entonces. Entonces, en ese partido Khalil Mack tuvo un sack, un fumble, mientras ya estamos viendo la jugada de ayer, los dos sacks, primero, no, es el sack en el que zarandea a Brady, y azota al dinero ofensivo como si fuera un niño, Alberto. Es un hombre de 22 años de 330 libras de peso, que son unos 140 kilos muy buenos, y miren nada más ahí como con un bracito, quítateme de encima, niño, bienvenido a la NFL. ¡Un brazo, mano! Es novato, es Tristan Wirfs, es novato, pues Khalil Mack ya en su séptimo año, octavo año en la liga, pues ya es un veterano de esos que están en su mejor momento, entonces, pues te digo, como fan de los Raiders, te puedo vivir la experiencia de que había juegos en los que Khalil Mack decía, yo voy a poner orden, se acabó, ya no van a hacer más a la ofensiva, dame esa bola, o ahí te voy a tu coreback, y ya no van a poder hacer nada más. Y yo creo que este fue uno de esos partidos en los que, como dices, pues, solo fueron dos sacks, ¿no? Y digo solo, porque los sacks al final no reflejan la cantidad de presiones que genera un jugador de esta talla que está, yo creo que en esta talla está Khalil Mack, Aaron Donald, y Miles Garrett, a quien tú apodaste como Miles Cyrus. El Miles Cyrus, el cantante, Miles Garrett, Mike Cyrus, el cantante. Es esos tres, andale, esos tres rush, alas defensivas, linebackers externos, como usted quiera llamarlos, están de otro nivel. No, el Sam Donald es, el Aaron, el Aaron Donald es tackle, es interno. Él es una, no, no, son un ali, son alienses. Pero entonces, pues sí, estos son los tipos de partidos por los que los Bears le pagaron 23 millones de dólares al año a Khalil Mack. Y dime tú si no vale la pena. Dime tú si enfrentando a Tom Brady en un buen momento, ya también por ahí mandaste un gráfico que estamos a punto de ver de que Tom Brady ha venido de menos a más. Entonces dime tú si no vale la pena tener a un jugador defensivo de esta talla cuando tienes estos partidos cerrados, cuando tienes estos partidos que además a la postre pueden ser muy importantes para playoffs porque los bucaneros también son de la conferencia. Y sabes que es lo peor, sabes que es lo peor que Khalil Mack soñaba y quería jugar con los Las Vegas Riders. Quería, él era un rider de corazón, se sentía muy bien. Dijo, no hombre, de aquí soy. Nada más súbanme tantito el sueldo y yo me entrego y chin, el Gruden que me lo corta. O sea, ¿qué, qué, qué? ¿No me quieres pagar? No, híjole. Y entonces se fue ahí a la zona de los cuatro vientos cardinales a Chicago y entonces ve el espectáculo que está dando. Que ya estamos viendo entonces, a ver, ¿qué dice esa de Tom Brady? La pobreza que ha tenido Tom Brady, que aquí ya falta la semana 5, que fue el juego de ayer. Pero bueno, para el punto de esta plática es de que Tom Brady pues ha venido de menos a manes, que es lógico, es lógico, porque Tom Brady pues viene de estar en el mismo sistema 20 años, 20 años. O sea, imaginen ustedes los que han estado en el mismo trabajo 20 años y luego que los muevan a empezar de cero, pues iba a costar trabajo, iba a costarle trabajo. Pero el joven Tom Brady, de 43 años de edad, seis veces campeón de Super Bowl, pues ya está agarrando el ritmo y entonces su rating en la semana 1 sí fue mediocre. Esa es la realidad, 78.4. Después 80.3, ya hay también medianón, exacto, medianón, pero hacia arriba. Y ya después, semana 3, 115.8. Y semana 4, 100, que eso ya es elite. Estar arriba de 110 es un rating elite. Entonces, ahí va, ahí va el joven Brady. A pesar de que ayer perdieron, a pesar de que ayer se le fue de plano ahí el avión. Se le fue el avión. Total, de plano de que ahí se perdió la noción. Y el coach, le preguntan, ahí sí al coach le preguntaron, oiga, y pues Brady sí sabía que era cuarta o no. Y el coach, yo no sé si para defenderlo o hasta regañarlo públicamente, o no sé, pero simplemente dijo, sí, sí sabía, sí sabía. Entonces, entonces... Quiso agandallar al árbitro. Sí, exacto. Como en el tocho. Como en el tocho, digo, ya saben cómo son. Entonces, pues ahí las... Y Von Miller dice uno, y dice, Samuel Puente Mancilla, ¿Von Miller estará en esa élite? Yo creo que sí, yo creo que sí. El problema es de que sí ya es el más grande de toda esa camada, de esos que acabamos de mencionar. Y ya le cuesta más trabajicho. Para prueba de ello es este año, no está jugando. Von Miller se lesionó de plano la... Creo que fue la rodilla o el tobillo, uno de esos dos, y no está jugando. Y no porque digo que ser el más viejo esté mal, pero justamente ya le cuesta más trabajo. Tanto Aaron Donald como Khalil Mack son generación 2014, Miles Garrett es de generación 2017, Von Miller es generación 2011. Entonces ya le pesan los años también. También por ahí está también Brandon Niebla, que le mandamos un saludo al receptor de los auténticos Tigres, que dice, fue un pick six, ¿no? Referente justamente a la jugada que tuvo Khalil Mack en ese partido. Sí, sí. Contra las Panteras de Carolina, eso fue en 2016. Tuvo un sack, tuvo un fombo recuperado, un fombo forzado, y una intercepción que regresó a touchdown. ¿Eso en el básquetbol, cómo se llama eso de que haces tres... Le llaman un triple doble, un triple doble. Un triple doble. Cuando en tres estadísticas diferentes tienes más de diez puntos, más de dos dígitos. Bueno, tienes dos dígitos en tres estadísticas. Acá en el americano es más diferente, pero cuando tienes un sack, un fombo recuperado, uno forzado, una intercepción y un touchdown, pues dime... No, no, eso vale 23 millones para el año tranquilamente. Mi querido... Y después en lo del partido pasó lo de Tom Brady. Termina el juego, como es tradición en el fútbol americano, las dos escuadras después de pegarse con tubo, o sea, termina el partido y van y se saludan al medio campo. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Pues bien. Felicidades. Oye, pues estuvo muy bien. Y el joven Brady se echa a correr y dice, no, yo no quiero saber nada. Y entonces, tantito que se le fue la jugada, tantito que perdieron y no pudo sacar el juego, tantito que el Nick Falk se está convirtiendo en su posterior padre, porque ya van dos veces que le gana, una en el Super Bowl y una en esta, y entonces, pues no, no aguantó y se fue. Y entonces nosotros publicamos ahí en Receptor, pues tranquilos, el fútbol es fútbol y uno trae sangre en las venas, no a Tole, y el joven Brady la trae. Y muchos empezaron a decir, no, es que no era excusa, es que la honorabilidad, es que el mal ejemplo que da a los niños es un mal perdedor y eso se llama llorar. Pues sí, todo se le puede atribuir al joven Brady, pero él en ese momento, en la calentura, dijo, váyanse a la goma y me se echó a correr y no quiso saber nada. ¿Y tú cómo ves esto, Alberto? ¿Cómo lo ves? Mira, de manera sorpresiva, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. ¡No! ¡Es viernes, es viernes de locura! ¡Es viernes de sorpresas! Sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad sí, hay que subirle el salario a nuestro community manager porque, en efecto, pues no, 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 es sangre, no, no es a Tole, no es nada a la ligera. Y entonces, pues también tenemos que considerar que Tom Brady es el jugador más ganador de todos los tiempos, de todos los tiempos, en victorias, en temporada regular, en victorias, en playoffs, en victorias, en Super Bowl. Entonces, pues es un tipo al que no le gusta perder. Pues no le gusta perder, y entonces yo no lo voy a justificar porque, sí, pues... No, ¿cómo que no lo vas a justificar? Sí lo vas a justificar. Bien, sí, sí lo voy a justificar porque creo que... Regreso a lo que mencionamos el otro día, que... Mira, dice Joel Ramírez, ahorita que regresemos a nuestra doble caja mostramos el comentario, porque desde esta otra zona no nos es posible. Dice, digo, hay muchos jugadores a los que esto les pasa. Y entonces, justamente así como tú haces referencia y te digo, sorpresivamente estoy de acuerdo contigo, al documental de Michael Jordan. A Michael Jordan no le gustaba ganar, no le gustaba ganar. Y no es solo Michael Jordan, porque pues sí, Jordan sí está a la altura de Brady, ¿no? Son los máximos ganadores o las máximas figuras de sus deportes en toda la historia. Pero, por ejemplo, en el propio documental de Michael Jordan se habla de los Detroit Pistons, que le habían ganado dos series de campeonato a los Bulls de Jordan. En la tercera ya por fin le ganaron los Bulls. Y los Pistons se fueron. Los Pistons nos saludaron. A Isaiah Thomas, que era el gran jugador, bueno, el más importante de esos Pistons de Detroit. Se va luego, luego, todavía con unos 10, 15 segundos. Apenas hace unos 15, no, que menos, como hace como una semana, LeBron James, este basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, se fue con 10 segundos en el cuarto cuarto, cuando ya su equipo había perdido contra el Miami Heat en un juego de la serie. No perdieron la serie. Entonces, pues hay que entender que sí, son roles a seguir, sí, son modelos, sí, son lo que sea, pero no solo son humanos, como dicen Twitter. No, no solo son humanos, sino que son competidores de altísimo nivel. Y a esos competidores no les gusta perder. Esa es la realidad. O sea, si ustedes y a mí, o sea, nosotros que estamos en un área de competencia mucho menos, digamos, exigente, no nos gusta perder. Jonathan Hurtado, el linebacker de los Borregos Toluca, en Receptor Entrevistas, él nos confesó, dice, yo odiaba a los rivales. Cuando perdíamos, yo no iba a saludar, yo me quedaba en la banca. Cuando ganábamos, sí iba. Y entonces ahí sí, qué huele, qué huele, qué buen juego. Pero cuando perdían, a él le dolía mucho, y él así lo tenía en su cabecita, y él decía, no, no, yo no voy a saludar. Ándale, vete a saludar. No, no voy a ir. Y no iba. ¿Por qué? Porque en ese momento no se le daba al tipo que dar el ejemplo, que la caballerosidad, que ser buen perdedor. Pues lo que sea, maestro, digan lo que quieran de mí, pero pues ahorita estoy muy dolido. Y pues esa fue la situación. De joven Brady, no es algo tan relevante que en la conferencia de prensa, Alberto, no le preguntaron los reporteros sobre ese asunto. O sea, no, 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 no le vieron lo destacado allá en los Estados Unidos de decirle, este, ay, ¿por qué no saludaste ya? Nick Foles te estaba ahí esperando. Y en NFL Network, en Good Morning América, o ¿cómo se llama? Good Morning Football. Good Morning Football. Este, sí sacaron ahí una cancioncita de que el Neil Foles, pues lo estaba esperando que lo fuera a saludar, pero pues no, yo no lo veo tan mal. Yo creo que es un ser humano. Yo creo que, pues, este, el fútbol americano es un deporte de mucha gallardía. Sí, honorabilidad, pero de mucho alcance. Oye, entonces, este, pues no, no pasa nada, no, no ocurre nada que no haya, este, ido a saludar. Y que es un mal perdedor, digan lo que digan. O sea, en ese momento, este, no, este, estoy para complacerle a nadie. Es más, hasta puede ser peor, ¿no? Que vaya y que le diga, no, te churreaste, oiga, ¿no? Así que mejor él dijo, él cortó por los danos y dijo, mejor me voy corriendo, vámonos. Me quito esto porque ya necesito quitarme este día, esta noche, y ya empezar a pensar en lo que sigue, que es el next compromiso, ¿no, Alberto? Mira, dice David FP, ya también lo vamos a ver en pantalla. Bueno, no, primero el que, el comentario que estamos viendo, que estábamos viendo, de Joel Ramírez, que dice Brady, ay, ya se me movió. A ver, primero el de Joel Ramírez, que dice Brady quería evitar la contaminación por COVID-19. Claro, claro, muy consciente, muy consciente, muy responsable, el joven Brady. Ahí ya lo vamos a ver en pantalla. Y ahora sí vamos a ver el de David FP, porque dice, a nadie le gusta perder, pero en la NFL son profesionales y sus acciones son vistas por millones de aficionados. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo, pero ahí, a ver, antes de darte la palabra, Alberto, estoy de acuerdo con Alberto Castillo, Alberto Castillo, de que el fútbol es fútbol, de que el fútbol, al final de que sea profesional, al final de que sí sean modelos a seguir, sí los está viendo mucha gente y niños incluidos, pues no deja de ser un deporte en el que uno es, en este partido, en este mismo partido, los Bears contra los Bucaneros, Brady estaba enfurecido, gritándoles a todos. Así es, pues así es. Pues claro, estaba bien enchilado el tipo. Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que. Estaba muy enojado. Estaba bastante, bastante frustrado. Entonces, también dice Samuel Puente Mancilla, que solo sacaron memes de la situación. Y ahí unos, unos memes ahí bien manchados. ¿Tú crees que los gringos son blancas palomitas? No, no, también, también tienen sus villamelones, tienen sus villamelones también. Mira, dice Pavo García, también se ha de sentir frustrado, porque es otro equipo, otras estrategias, nuevos compañeros y se tiene que ir acoplando poco a poco. Estoy completamente de acuerdo con el Pavo que le mandó. Es un saludo. Pero ahí la llevan, ¿eh? Y los Bucaneros traen otro nivel y van a alcanzar un buen nivel. Y si el joven Brady juega el año que entra, pues a aguas, porque ya van a estar acoplados a su nivel de exigencia. O sea, él es muy exigente. Él es un Jordan de la NFL. Él es muy competitivo y no va a dejar de hacer lo más que pueda hacer por mejorar los resultados de su equipo. Y ahí va a tener que contagiar o compartirle a todos los demás y que todos los demás lo acompañen en esta travesía de ser campeones. Ahí no sé si te trabaste, Alberto García Castillo. Creo que sí. Ahí estás. Ahí ya estás. Fue el internet, fue el internet, fue el internet. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Mira, también... Los comentarios. Sí, 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 dice... Dice Güero 5. ¿Sí están los comentarios apareciendo? Sí, yo sí los estoy viendo. Tú eres el que no alcanza. A ver, a ver. Léelos, léelos, léelos. Dicen un comentario. Léelos. Ya está... No, no, no lo veo. ...salir que... En Rick and Morty sí lo hubiera saludado, el joven Brady. Ándale, en el mundo Rick and Morty, que todos eran Tom Brady's, toda esa dimensión, todos eran Tom Brady's. Ahí sí ese Tom Brady se hubiera regresado a saludar a su Nick Foul Brady, ¿no? En el mundo Rick and Morty. ¿Qué más? Sí, sí, también por ahí, bueno, Joel Ramírez, ya también lo habíamos leído, David FP. Roberto Soriano dice, ya llegué, que se ponga la máscara el papá Castillo. Me imagino que habla del cubrebocas, que siempre sales, pero pues llegó tarde, llegó tarde. Roberto Soriano, con un retardo, se va a ir en este viernes. Dice Samuel Puente Mancilla, también gritándole a la línea ofensiva por sus errores. Tuvieron más de cillardas en castigos. Sí, que creo que eso es también parte fundamental de lo que mencionaba Fabo García, que no solo en el ámbito de los receptores hay que acostumbrarse y demás, en el ámbito de la línea, porque los patriotas, si algo hicieron muy bien, siempre fue proteger al joven Brady, fue protegerlo, darle el tiempo. Al final Brady les decía, solo necesito tres segundos. Yo en tres segundos ya lancé el pase, denme mis tres segundos. Y entonces, pues eso fue también parte fundamental de la dinastía. Y entonces ahorita entrar a una nueva línea ofensiva, y no solo nueva, sino específicamente ya vimos la escena de Khalil Mack, que zarandeó a Tristan Wirfs, que es lineero ofensivo. Novatos, sí, primera ronda, sí, todas las facultades, pero novatos. El chavo nació cuando Brady ya estaba en la NFL. Entonces, pues es también una complicación. Bueno, bueno, pero sí, yo estoy de acuerdo que van para arriba, los bucaneros van para arriba. Y además, ojalá el equipo se logre contagiar de ese espíritu que tiene el Tom Brady, que igual y no, igual y lo tiran de a loco. Igual le dicen, chale, este güey está bien loco. Bueno, no, 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 aquí nos la estamos llevando más tranquila. Eso también puede ocurrir, pero vamos a esperar. Son profesionales, pero son humanos. Y entonces, ustedes díganme, todos nosotros somos profesionales, pero en los equipos, en los equipos de trabajo, en el ámbito laboral, de a lo que se dediquen todos ustedes, pues hay de todo. Oye, dices, son profesionales, pero hay unos que son bien flojos, unos que son bien tóxicos, unos que son bien nefastos, unos que son bien barberos. Y tú dices, oye, pues si somos profesionales. Pues no, no, hasta entre los profesionales también hay hojitas negras y arrocitos negros. Entonces, esa es la realidad del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más dicen ahí? Yo no me pierdo a Julio González, el Norma. Dice José Manuel Ramírez, ya lo estamos viendo, el zorro, que dice, es un deportista en el declive de su carrera. Yo no creo, ¿no? No, no, ese zorro es bien dramático, porque lo odia, lo odia, porque Tom Brady tiene mucho dinero. No, no, mi zorro, yo creo que hay que reconocer lo que hay que reconocer. El tipo está peleando entre ser el jugador, el coreback más importante de todos los tiempos, de todos los tiempos. El tipo, estamos frente a una figura que está comparada con Johnny Junaira, está comparada con Joe Montana, está comparado con los más grandes de todos los tiempos. Entonces, pues, este, no, yo no le veo que esté en declive. Yo creo que trae nivel, trae mucho mejor nivel que muchos chavos corebacks que están ahorita en la NFL. Y entonces, pues, vamos a darle un poquitín de tiempo. ¡Qué renuente eres, Alberto Arcea Castillo! Tenías que hacerme enojar, porque unos días ya dices que es el mejor. ¿Ahora por qué? Y otros días dices que está comparado. No, no, está, lo acabo de decir, acabo de decir que está comparado entre los mejores. No, Tom Brady es el mejor. Por eso te digo, ¿por qué unos días? Entre los mejores. ¿Por qué unos días? ¿Y ese fondo qué? ¿Qué significa ese fondo? Ese es el fondo que tenemos hoy en la noche. Hoy en la noche tenemos al coach Julio González. El que está sin player es Julio González. Y junto a él, Agapito Navas. Ellos jugaron a los guerreros aztecas en los setentas. En el otro lado están el papá de Agapito Navas y el papá de Julio González, que jugaron también fútbol americano juntos. Entonces, esta es una historia verdaderamente extraordinaria. Porque tanto el papá de Agapito Navas como el papá de Julio González, el coach Julio González, jugaron. Y esta anécdota nos la cuenta hoy. Una extraordinaria entrevista que tuvimos con el coach Julio González nos habla de estas anécdotas, de cómo se integró al fútbol americano. Pero nos habla de lo difícil que es ser coach de Pumas de la universidad, de cómo hay tantas grillas y de que él, fiel a su congruencia de vida, prefiere siempre hablar con la verdad y no hacer simulaciones, y no hacer políticas, y no hacer grillas. Es de frente, como siempre jugó. Una gran entrevista hoy a las 8 de la noche. Julio González, el coach de Guerreros Aztecas, de Pumas, este, estuvo también ahí con los frailes del Tepeyac. Este, una extraordinaria plática que tuvimos con el coach, extraordinario personaje de nuestro fútbol americano. Es por eso la foto, Alberto. Sí, pues ya estamos viendo en pantalla ahí el anuncio en el canal de YouTube. Recuerden que todas las receptor entrevistas se estrenan, tanto en Facebook como en YouTube. Dice Joel Ramírez sobre el tema del muchacho Brady. Dice, está cañón seguir jugando contra las nuevas generaciones. Es increíble. Yo primero, cuando leí el comentario, creí que era una alusión a Receptor Live y las generaciones entre Alberto García Ramos y Alberto García Castillo. Y New Generation, New Generation. Pero no, mira, ya está cañón seguir jugando contra las nuevas generaciones. Es increíble. También dice Tom Brady, dice Roberto Soriano. No, no dice Tom Brady. Este, Roberto Soriano dice, Tom Brady es un jugadorazo, pero el Chavo García es mejor. No, ¿cómo? Tom Brady es un jugadorazo, Chavo García es mejor que el nueve de burros blancos. Entonces, ¿quién es mejor que quién? Yo primero había leído que Alex García era mejor que Tom Brady. Y ahí, por eso, me había aventado a publicar el comentario. En el mundo Rick and Morty. En el mundo Rick and Morty. En el grupo, en el mundo Rick and Morty. Ya también Eduardo Serafín, que desde hace rato llegó. Dice Tom Brady, el mejor de todos los tiempos. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creí que Eduardo Serafín sería de esos que dirían que Joe Montana. O que, pues sí, no hay otro que Joe Montana. Y no, mira, Tom. Por fin también estoy de acuerdo con Daniel Serafín. Digo, con Eduardo Serafín. En este viernes de locura, porque... Órale, todos estamos de acuerdo. El cuerpo lo sabe. Que debemos estar de acuerdo. Es el mejor de todos los... Dice Samuel Puente Mancilla. El mejor coreback de todos los tiempos es... Es, y yo no sé si se está burlando de ti, mi querido Alberto García Castillo. Pero dice, el mejor coreback de todos los tiempos es Trevor Simeon. Joe Montana actual. Trevor Simeon. Que jugara en los Broncos de Denver, quien tú viste una serie y dijiste, este es el nuevo Montana. Este es el nuevo Montana. No, ya reviena Trevor Simeon, mírate. Bonita mecánica de lanzamiento. Ponía las pelotas bien. Se le veía ordenado. Y no, hombre, se me cayó bien gacho. Es que así es. Es la vida en la NFL, Alberto García Castillo. Está duro. Por eso destacar en la NFL. Por eso el George Allen me gusta. El George Allen. Porque ahí la lleva. Ahí la lleva el tipo. Está chavo, pero es rifado. A ver si le da cuerda. Entonces, es muy importante. Es muy importante sostenerse, mantenerse en la NFL, que es una liga verdaderamente complicada. Muy difícil. Y por eso, mi zorro, el Tom Brady sigue jugando y sigue marcando números. Entonces, pues eso hay que irlo reconociendo. Pues si les cae gordo, pues ya ni modo. Y que porque no saluda, pues ni hablar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Oye, por ahí también el community manager de receptor andaba medio caliente. Ajá. Yo no sé por qué se fue sobre el marketing. Se fue sobre toda una disciplina del mercado, porque ya estamos a punto de ver el tweet que se manda, que también genera ahí ciertas reacciones. Dice, ya está en pantalla. Dice, el marketing en el fútbol americano no sirve de nada. O sea, un equipo, jugador o coach no pueden engañar al fútbol. Se es grande en el terreno de juego, no en los medios ni ahora en las redes. El fútbol es un deporte percibido sin simulaciones. Se es o no se es. Punto. Exactamente. Entonces, el community manager ya me explicó por qué estableció ese tipo de tweets. A ver, aquí hay una cosa. Al fútbol hay que tenerle mucho respeto. Y el fútbol es una disciplina que tiene que ser sentenciada por los propios jugadores, por los propios coaches, por los aficionados que lo vivieron. Así que, este, el tratar de enaltecerse y encumbrarse a través de las redes. Y este es un mensaje para las nuevas generaciones. New Generation, Alberto, tus compas, la gente de tu edad. De que lo más sencillo es de que lo que sientan ustedes hacia una figura de un coach, de un exjugador, de un administrativo, de un directivo, lo que ustedes sientan. Pero si pregunten, oye, ese jugador era muy bueno, siempre ha llevado una trayectoria decente, pues se le conoce. Y entonces empezar a sondear. O sea, lo que hay que hacer uno como reportero, pues es empezar a llegarse. Porque a ti te puede gustar mucho. Ay, sí, es una maravilla. Pero pues ya platicas con dos o tres. Oye, Soriano, ¿qué onda? A ti te tocó verlo, ¿cómo era? No, pues era un patanaza. No, pues era un simulador. Y entonces ya empiezas a hacer tu juicio. Porque se está volviendo muy frívolo términos tan importantes como, ah, es que este jugador es una leyenda. Ah, este jugador es un salón de la fama. Híjole, que ese tema yo algún día a lo mejor lo quisiera tocar aquí en Receptor. Nuestro par de salones de la fama. Realmente son salones de la fama que integran a lo mejor de nuestro deporte. O son el club de amigos. O son el club del que tiene poder adquisitivo. A ver, señores, no frivolicemos al fútbol. El fútbol es una disciplina muy férrea, muy fuerte y no cualquiera se puede colgar un número. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Se van a las estadísticas. Demuéstrame con estadísticas que eres un jugador grande. ¡Ay, canijo! Entonces, marcas en las estadísticas, este es un jugador grande. Aquel que quieren hacerlo grande porque era buena onda o porque ahora es coach y porque ahora lo llaman leyenda, es una falta de respeto al fútbol. Eso es a lo que se refiere ese tuit. La gente tiene que estar muy objetiva y ser muy exigente en el sentido de calificar las trayectorias de los jugadores y no irse por, ah, pues es que esta era buena onda, es que este... No, no, no. Eso tiene que demostrarse con hechos. Y los hechos son lo que hicieron en el campo. Y en el campo es donde los mismos jugadores que jugaron contra él, que digan, no, es que este canijo lo odiaba yo, pero era un monstruo, mago. Ese era un monstruo, este nos ganó, no, no, no. Este era, era infamemente, este... Bueno. Y entonces, así lo dicen sus rivales y sus compañeros y los coaches. Coach, ¿cómo vio a este jugador? No, este chamaco estaba bien perro, estaba bien perro. Era bueno y este... Ni hablar, este... Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es parte de la esencia de este... De este tweet. No es la mercadotecnia, este... Como vender souvenirs y tratar de enaltecer algo. Una de las situaciones que estamos viendo, por ejemplo, es eso de... Del asunto que ya platicábamos aquí de los Pumas Acatlán. ¿Por qué se van a subir al grupo fuerte? ¿Qué mérito hicieron? ¿Qué logro alcanzaron? ¿Qué hazaña realizaron para merecer subir al grupo fuerte? Nada más la decisión de escritorio, la decisión de su nuevo coach. Así nos vamos a rifar. Pero, ¿y de dónde sacas tú el mérito para estar en el grupo fuerte? Eso se tiene que ganar. A eso es a lo que se refiere ese tweet. En el fútbol no lo engañas. Al fútbol lo tienes que respetar. Y entonces sí que tú me digas qué mérito has hecho para que puedas jugar con nosotros. Así de sencillo, así de fácil, Alberto. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente al respecto? Decía Samuel Puente. Decía, bueno, pero el marketing no se trata de ser o no ser, ¿no? Se trata de saber vender alguna idea. O eso es lo que creo. Y ya después de que acabaste, puso, ah, ya entendí. Yo lo que te quiero preguntar, Alberto Ares de Castillo, también Fernanda Flores nos está viendo. Que ella estudió publicidad allá, desde allá de Texcoco. Entonces, que no la engañes. No, no es cierto. Pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿quién te hizo enojar, Alberto? Era viernes, estabas muy tranquilo. Ay, qué barbaridad. Estas nuevas generaciones, es un new generation, maestro. My generation versus your generation, maestro. ¿Por qué nos estás sentenciando? ¿Quién? ¿Qué se está ofanando? Pues resulta que ahí están haciendo entrevistas y no, que un coach leyenda. A ver, no frivolicen los términos. Se los tienen que ganar y eso se ganan a pulso. Y coaches legendarios, Roberto Tapatío Méndez, coach legendario Jacinto Licea, coach legendario Manuel Neri, coach legendario Manuel Rodero. Coach, esos son los que se ganan, no a cualquiera ya ahora le podemos decir. Y tenemos por eso, y aquí en Receptor, por eso hablamos con la verdad, con la mayor honestidad. Porque lo vemos desde un punto de vista de fútbol y aquí no hacemos relaciones públicas. Aquí no buscamos quedar bien con los cuates para que nos den nada, nada. Aquí es lo que es, es. Por eso, muchos nos han criticado. Es que por qué enaltecen tanto al Alex García Rosado. Será el sereno, pero el chamaco en el terreno de juego es muy fuerte. Ya lo decías tú, su primer año no llegaron a playoffs, su segundo año llegan a playoffs y pierden. En el tercero llegan a la final contra los auténticos y pierden. Y en el cuarto año son campeones de Onefa. Oye, pues esa trayectoria es, pues no, no, no es cualquier trayectoria. Y además verlo jugar, los partidos que le tocó sacar en Ciudad Universitaria, ante más de 40 mil personas con la presión. O sea, esas son cuestiones que en el terreno de juego no se le puede escatimar al chamaco. Ya en lo personal es su vida personal. Y ya la historia de la frivolidad, pues ya lo va a sentenciar. Pero como jugador es un fuera de serie. En los comentarios desde hace rato, bueno, ya está en pantalla. Dice Joel Pacheco. Cierto, Beto, con eso del Salón de la Fama del Fútbol en México. Y sí, yo aquí para también redoblar esos, esos temas. Que sí, no, aquí la verdad no podemos catalogar que el Salón de la Fama es la máxima autoridad. Como sí lo es en los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, bueno, ya no hablemos de ello, ¿no? Tienen dinero para todo. Y acá, pues bueno, yo creo que hay mucha gente de la comunidad del fútbol americano que ni sabe que hay un Salón de la Fama. Porque no solo hay uno, hay dos. Hay dos. Hay dos. Empezando por ahí. Y entonces, pues, sí, de por sí, creo que el valor, obviamente yo creo que me van a juvenear muchos, pero creo que el valor de la cobertura de nuestro fútbol americano ahorita es mucho más importante porque se está llegando a mucha gente, justamente con el internet. Justamente con estas plataformas que nosotros tenemos aquí, Receptor Live, Máximo Avance, Tercer Cuarto, Pausa de los Dos Minutos, todos están generando información, programas. Y entonces ahorita se está llegando un poco más. Y sí, lo que va a ser bien difícil es de que sí hay libros, ¿no? Sí hay libros de fútbol americano, 100 años de historia de fútbol americano, o ahí está el de 110 años de historia en el fútbol americano en el IPN, creo. Hay algunos libros de Cóndores. A lo que voy es de que la información ya del pasado va a estar muy reducida y entonces, pues, sí hay que, entonces, acercarse a esos grandes nombres, como tú mencionabas, ¿no? Acercarse de verdad a esos que sí por consenso son legendarios, son leyendas. Bueno, el coach Rodero ya en paz descanse, pero todavía se mantiene el coach Jacinto Licea, el coach Diego Miravete. Entonces, para así ir formando y reconstruyendo ese acontecer histórico de los últimos 40 años y que ya con base en eso, pues, entonces, vayamos nosotros generando la historia de estos momentos, que ahorita reitero, por el internet, por las plataformas, por todo eso, es más fácil, pero sí estoy de acuerdo contigo. Porque si no le vamos bajando el rasero. Exacto. Le vamos bajando el rasero. A eso iba justamente, que no se, que sí, que el estándar no decaiga tanto. Claro, claro. Por ejemplo, yo ya me atrevo a decir, por ejemplo, que Alex García ya es un corebag de época, por ejemplo, por todo esto que acabas de describir, por la progresión, porque yo he tenido, yo personalmente he tenido la oportunidad de verlo en el campo y digo, este chavo es espectacular, es el mejor corebag de México. No así lo haría todavía con corebags como Johan López, a quien yo admiro mucho. Yo sé que tiene todas las capacidades, ¿no? Pero lleva dos años en niega mayor, no ha llegado a playoffs, ya se cambió de equipo. Entonces, pues sí, más o menos medir, ¿no? Medir justamente esas palabras, medir justamente el, como dices, el rasero, el estandarte, la barra. El estándar, exactamente. Que la barra esté puesta en tal lugar y que pues ahí eso es a lo que se aspire, que ahí eso es a lo que uno busque, jugadores, coaches, equipos, programas, todo lo demás. Entonces, pues sí, es una situación que ya empatizo con el community manager de receptor. Sí, ese community manager se pone ahí a grillar, hombre. Ya se le fueron ahí el Sebastián, que el marketing y el coach Patterson, cheque, está muy mal. O sea, no entienden. A ver, este, think about it. Y entonces ese es uno de las situaciones que pone a las redes sociales en establecer falsos paradigmas, en establecer falsos posicionamientos. Es fake news, diría Donald Trump, ¿no? No, bueno, pero para ese tema sí que Donald Trump no sea tu referencia. Bueno, AMLO, AMLO. Dice también que reforma es insidioso y porquería. ¿Tampoco? Déjame ver otro. Nada más, nada más. Vamos a retarse Castillo. Entonces, quedar mal. Entonces, dos cosas que me quitas mi ejemplo de Donald Trump. Entonces, sí que, a ver, hay que ser muy exigentes. Y como medios tenemos que ser muy exigentes. O sea, sí andamos en la búsqueda de la chuleta y de hacer relaciones públicas y sí está chido todo eso, pero no le bajemos al nivel de exigencia. Hablemos con la verdad y que sea por consenso. Oye, ¿cómo ves a este jugador? Y preguntar con los rivales, con sus compañeros. No, pues está bien perro. Revisar las estadísticas, su progresión, como tú dices. Y, pues, entonces ubicar a cada quien en su lugar y que sean congruentes. Está bien interesante, pero no, no, por favor, no por el afán de estar cubriendo y nada más por el hecho de cubrir. Crean que ya cumplieron con la cuota. No, no, hay que cubrirlo y hay que cubrirlo bien. Decía el coach Manuel Rodero, las cosas se hacen bien o mejor no se hacen. O sea, que hay que hacerlo. No solamente hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. ¿Qué más, Alberto? También por ahí en los comentarios preguntaba el Güero 5, que cómo catalogas a Frankie Mui, el coach. Fran González, de los Borros Monterrey, que ahorita ya... Hablando en serio, hablando en serio, para mí el coach Fran González no fue un buen entrenador, fue un buen reclutador. Aprovechó todo el apoyo, todo el apoyo que tenía el tecnológico de Monterrey para becar a diestra y siniestra y en un año o en dos logró tener, según él, dijo, entre broma y serio, más de 250 becas. Ya después dijo, no, tengo un poquitico menos que eso. Pero llegó a sacar dos equipos de Liga Mayor en 2007. Uno en la conferencia de los 10 grandes y otro en la conferencia nacional. Es decir, tenía al menos 140 o 150 jugadores becados en Liga Mayor. Y eso para mí no es... Yo lo puedo preguntar y hacer un sondeo comparándolo con Manuel Rodero, de los Pieles Rojas, con el coach Mnery, que fue de Pumas, con el coach Tapatío Méndez. Y aunque haya obtenido tal cantidad de campeonatos, para mí no es un coach que haya trascendido por su capacidad de estratega, por su capacidad de planeación de los juegos, por su capacidad de formación física de sus jugadores. Para mí no. ¿Está bien? Está bien, pues ahí está. Yo, por ejemplo, hablando justamente de los años en los que ya he estado yo inmerso en esto de... ...americano. Sí creo que ahorita, por ejemplo, no hay un coach. No hay un coach por lo que haya hecho hasta el momento. Por lo que haya hecho en nuestros últimos 10 años. Se podría decir, no sé, de Raúl Rivera, que ganó 5 campeonatos en Pumas o... No, fueron 4 porque uno ya fue... Pedro Morales. Pedro Morales, que él sí ganó 5 en la Autónoma de Nuevo León. O del otro lado, por ejemplo, Eric Fischer, ¿no? Que en la década de Conaday, pues los aztecas dominaron. El contexto justamente de la separación es muy determinante. Es muy determinante porque, pues sí, tanto Pedro Morales como Raúl Rivera y del otro lado como Eric Fischer, pues van a traer ese asterisco de... Es que no jugaban, pues, contra la competencia completa, ¿no? Contra todos. Entonces, pues sí, como mencionaba, ¿no? Dice... Mira, dice David FP. Bueno, antes de que yo siga en este debraye, en los comentarios. Dice David FP. O sea que Nick Saban no es un buen coach porque lo tiene todo en Alabama. Antes de darte la palabra, Alberto García Castillo. Pues justamente el prestigio de Nick Saban está un tanto manchado. Porque en la NFL no lo hizo. Porque en la NFL Nick Saban no fue exitoso. Porque en la NFL sí hay un terreno parejo. Todos traen el mismo tope salarial. Y sí, en la NSWA también todos becan de igual manera. Y sí, todos tienen... O sea, una universidad de división 1, seas North Texas o seas Clemson, tienes las 85 becas. Sí, pero bueno, el reclutamiento en el colegial es al revés. Mientras que en el profesional tú reclutas, ahora sí que a lo que te toque y con lo que te alcance, en el colegial los jugadores van a ti. Y entonces, pues teniendo un programa como Alabama, que sí, crédito al coach Saban porque lo levantó, porque estaban en 20 años de sequía, él lo levanta, pero entonces ya prácticamente el reclutamiento llega solo. Ya pues todos los jugadores quieren estar contigo. Entonces, sí, es una situación que, por ejemplo, en el caso del coach Saban, pues sí tiene ahí como que ese asterisco. No es un asterisco per se, porque bueno, como colegial es uno de los mejores coaches, pero sí se le critica al día de hoy que no la hizo en la NFL. Es que está bien duro, está bien duro el asunto. Fíjate, ¿qué pasó con el coach? Este, Penn State, este... Yo paterno. ¿Cómo se llamaba? Yo paterno, yo paterno. Yo paterno, paterno, paterno. Pensé en el coach Patterson. El coach paterno. Este, híjole, forjando toda una trayectoria, haciendo un legado en vida, volviéndose una leyenda, y tómala, que se le cae el cantón, ma. Eh, no, pero creo que ahí sí fue una situación extraordinaria, ¿no? De tener a su, a su coach. O sea, ahí sí. Pues sí, por eso, a lo que voy es de que, es de que no solamente hay que formar una trayectoria en la que te vuelvas un inmortal, sino hay que cuidar todos y absolutamente todos los detalles, ma. Por eso es lo que vuelvo a la defensa, por ejemplo, de una figura como Tom Brady. O sea, el chavo ha forjado su trayectoria hasta el momento. Pues buena. ¿Qué está haciendo el tipo? Se está volviendo un inmortal. Y el tipo va a dejar un legado donde no va a haber tantos arrocitos negros en su trayectoria. Pues su arrocito negro va a ser, ah, no se despidió de Nick Fox, esta bardilla por la derrota, ¿no? Hay que cuidar mucho eso. Y yo creo que el fútbol de nuestro país merece que tengamos esos personajes, esos jugadores, esos coaches, esos directivos, esos aficionados, esos medios que estén buscando verdaderamente la trascendencia para que esto se vaya haciendo más grande. No frivolicemos, no le bajemos el rasero. Eso es lo que yo pienso, al menos, Alberto. ¿Qué más dice la gente? ¿Qué dice la people? Dice Roberto Seriano, Joe Paterno de Penn State, la mejor fábrica de linebackers de toda la NFL y se lo echaron por su asistente. Y ahí, pues sí, no, como dices, pues sí, no es un pequeño detalle, porque al final, pues, demostraron que el coach Paterno tenía conocimiento. Sí, qué bárbaro. Este, pues sí, no, ahí meternos en esos rollos, es meternos en... No, no, sí estuvo grave, estuvo muy grave. ...de historia y de periodismo y de cover-up, que es lo que más castigan los gringos a nivel legal. Dice... ¿Qué es el cover-up? ¿Qué es el cover-up? Pues el encubrir, encubrir. El encubrir, el encubrimiento. Es una de las cosas que atacan muchísimo. Encubrir testigos, encubrir delitos, lo que sea. Dice... Bueno, cinco, dice en Miami, Nick Saban, que él fue coach de los delfines de Miami. Ahí, no sé, nos estamos trabando. El video se está trabando, pero todavía nos escuchamos. Igual ya nada más nos quedan tres minutos, entonces vamos a leer los últimos comentarios. Dice, bueno, cinco en Miami, Saban, dicen que quiso tratar a los jugadores como en el college y lo mandaron a Chihuahua a un baile. Eso dicen... Es que es otra de las situaciones que, claro, aquí en México no nos enfrentamos al profesional. ¿Qué onda, Alberto? Ahí se te cae. Se nos está cayendo la escenografía, por Dios. El fenómeno del yo paterno. El espíritu del paterno. El internet, luego la imagen, y luego el teléfono, por piedad. Creo que sí seguimos. Sí, sí nos estamos escuchando. No sé por qué se está trabando, pero bueno, ya estamos en la recta final. Entonces, pues sí, es lo que iba a decir, que aquí no tenemos que enfrentarnos. Bueno, los coaches no se enfrentan a el cambio de colegial a universitario, pero pues sí, como dicen los entrenadores... Se escucha mal, dice el Serafín. Sí. Oye, es que estoy oyendo yo, fíjate, el regreso. Sí, porque lo tengo aquí para monitorearlo. Ah, para monitorearlo. Ah, ya, ya, ya. Pues, señoras y señores, pues fue una gran semana esta aquí en Razo To Live. Nunca antes la palabra live había significado tanto para nosotros. Y la verdad es que hay que agradecer que tuvimos una semana más completa, que esperamos vernos el próximo lunes, que pasen ustedes un buen fin de semana. Ya no vimos los partidos que había para la NFL, pero son buenos juegos. Todo el día están entretenidos. Ya vienen las series de división también del béisbol, que también se pone bueno. Hoy gana, creo que los Lakers, ¿no? Sí es. Si ocurre otra cosa, se van a hacer campeones. Y entonces tenemos a la Liga MX, por si nos falta un huequito ahí, ya saben que en la muela ahí falta tantitito. Entonces, pues nos podemos echar ahí un América Pumas, un Cruz Azul, Monterrey, un Tigre de Zacatepec, este, Curtidores, este, el Atlético Español. No, ¿verdad? Eso es de toda una época. Y, ¿qué más, Alberto? ¿Qué más? Pues sean felices, be happy. Vamos a disfrutar cada instante, vamos a disfrutar este viernes. Cuídense, por favor, hay que cuidarnos mucho. Este, esto del contagio está bien cañón. La NFL, ¿cómo va? Resulta que los Patriotas, sin contagios, más que el joven Gilmore, ¿verdad? Y, este, y en los jefes nadie salió. Híjole, ojalá, ¿eh? Ojalá sean, este, informaciones reales. Eso deseamos de todo corazón. Pero ya salieron otros equipos, ¿no, Alberto? Que están ya ahí contaminados. Hoy se reportó un caso en... Ay, ¿dónde fue? Se me olvidó. Pero era un caso en otro equipo que no había reportado contagios. Entonces, hoy se cerraron las instalaciones, van a hacer pruebas mañana. ¿Los Jets? ¿Los Jets, no? Los Jets, justamente, sí. Fue justamente ahí en los Jets de Nueva York que se reportó un caso. Entonces, pues sí, ya el último comentario de Uriel González, el zar de las estadísticas, a quien le mandamos un saludo, dice... Y cuando le dan un balón perdido contra los Riders para acceder a su primer Super Bowl, lo que lo hubiera sacado de postemporada, ¿y qué tal que van a espiar a los Rams? Caso que se fue hasta la corte. Creo que con esto no es tan nítida la trayectoria de ese buen jugador. Ah, él no lo mandó a hacer, hijo. Él no lo mandó a hacer. A él lo ponían, lo ponían a jugar y él jugaba muy bien eso. Así que... No le embarres, no le ensucies la trayectoria al joven Tom Brady. Y Tom Brady sabe que fue un fútbol. Ahí sí me va a salir lo... No, 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 no sé, digo, porque no he platicado con él. Feliz fin, feliz fin de semana, dice Eduardo Serafín. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos por seguirnos. Ya que nos estábamos despidiendo, ya se compuso la señal, pero bueno, ya son las 7 de la tarde y nos tenemos que ir de esta emisión de viernes de receptor.com.mx. Lo encuentran en el ciberespacio, en Facebook, en Twitter y en Instagram, así como se los acabo de decir, receptor.com.mx. Y en YouTube como receptor video. Sube algunos comentarios finales, algunos comentarios finales para ver cómo se ven. Algunos comentarios finales, pues ya fue el comentario final de... Pues del Serafín, pon al Serafín para que la gente vea su foto, para que vea su foto, cómo sale bien guapo ahí el Serafín. Eduardo Serafín, ya está publicado, ya está publicado. Ahí está, míralo. Ahí está, feliz fin de semana, feliz fin de semana para todos ustedes. Everybody, everybody, a disfrutar de la vida, seamos felices. Life, 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 happy life. ¿Sale? Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana, Alberto. Buena semana. Gracias. Y vamos a ver estos partidos de la NFL y el lunes tendremos mucho más temas aquí en Razzle of Tour Live. No se pierdan a las 8 de la noche el coach Julio González de los Guerreros Aztecas, el jugo en los Guerreros Aztecas y él fue una pieza fundamental para su equipo. Y vean esta foto con Agavito Navas y con su padre Julio González que jugaban en esa época. ¡Hasta el lunes! Gracias. Oh, yes. Gracias. Oh, yes. Gracias por ver el video